¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Snow Y antes de empezar este video quiero invitarlos a que me agreguen en Apex Legends como Snowbeer 010 Ya que le iba a poner Snowbeer 10 como todas las demás cuentas que tengo Pero pues el nombre ya estaba ocupado Y pues quiero gente que eche despapalle para los videos Porque la verdad está de hueva jugar con personas que ni siquiera hablan O ni siquiera tienen micrófono Pero si está chido, pero la verdad creo que hace falta comunicación para ganar en este tipo de juegos Y pues ya saben, agreguenme Y antes de empezar el video quiero invitarlos a que pasen a este canal Al canal de Ismael Hellenlo Donde se estará llevando a cabo una rifa de dos skins Un sorteo de dos skins Que pues, patrocinado por su papá O sea, por Joey Y pues si quieren participar, ya saben Les voy a dejar acá abajo en la descripción El link del video para que vayan a ver Cómo pueden participar, es totalmente gratis Todos pueden participar Y pues ya saben Quieren skins en LOL Pues vayan al video Y pues vamos a empezar esto de una vez Vamos a empezar ya Oh, baby Y pues ya Vamos a ir a hacer el trabajo, hermanos Cuidado a la atención En la línea de D&R 2 Que grosero No he jugado casi esta cosa Una eliminación Contra tres y cuarenta y tantas Espero no defraudar a los compas No, amigos, si no quieres no me dejas nada Me chutaron todo, no me dejaron nada Que groseros O sea, no me... Me chingaron hasta la pistola Esto no es de Dios Ya todos bien enfierrados y yo ando sin nada Literal, no traigo caca en la troza O sea, ni para que los sigo, güey Si de todos modos me van a chingar Todo lo que me encuentren Esto no Ah, no, pero... Le querían hacer al valiente Ustedes Eso le pasa a la gente que es culera, güey A la gente que es mamona, güey Tira esquina, güey Eso le pasa, güey Pero como yo quiero demostrar Que yo no soy así, güey Vamos a ver Cómo me matan Adiós Ay, qué chido, güey Escucho el ruido bien clarito de la banda Hijos de su... Qué mamá Ah, fui a morir ¿Quién escojo el primero? Ah, yo escojo el último Mira el pelón del micrófono ese No es de Dios Ay, sigo siendo un descalado Pero bueno Pero es nivel 52 Esto es tu campeón Bueno, ellos me hicieron Los probabilidades son lleno de... No es de Dios No es de Dios Buen lagaso, eh. Buen lagaso. Ok. ¿La regué? Ah, qué malplexo. Ya. 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 Ya.